Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vivir Mejor, su revista de salud y bienestar desde la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos hoy, les saludamos en la Plaza 24 de Abril en el campus universitario Rodrigo Facio y vamos a conversar acerca de la cesación del fumado. Le estaré acompañando durante este ratito su servidora Fabiola Fernández Trejos y para hoy con esta temática nos acompaña la licenciada Mariela Rodríguez Valerio. Ella es enfermera e investigadora de la Unidad de Prevención, Consejería e Investigación en Drogas de la Universidad de Costa Rica, del PRECIT UCR. El PRECIT o el objetivo del PRECIT busca evitar el consumo de estupefacientes y psicotrópicos en la comunidad universitaria. Bienvenida Mariela, gracias por tu tiempo, por tu espacio. Más bien gracias a ustedes por el espacio. Bueno Mariela, empecemos con el tema del fumado. Beneficios de dejar de fumar. Ok, son muchísimos los beneficios que tienen los usuarios al momento de dejar de fumar. Dentro de ellos podemos mencionar la función respiratoria, mejora muchísimo. Se dice que inclusive con poco tiempo de haber dejado de fumar, todo lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial, el pulso, llegan y se regulan a un nivel normal en el cuerpo. También todo lo que es el monóxido de carbono se empieza a eliminar. El rendimiento físico de ellos mejora muchísimo. Otra de las fases que más les gusta a ellos es cuando empiezan a recordar todo lo que es el sentido del olfato y el gusto. Entonces empieza a saberle muchísimo mejor las comidas, por eso mejora muchísimo el apetito. Hay una mejor calidad de sueño en ellos. Dejar de fumar no es fácil, ¿cierto? ¿Hay personas interesadas en dejar de fumar realmente? Ahorita la unidad PRECID maneja lo que son las clínicas de cesación de fumado y son dirigidas específicamente a funcionarios de la Universidad de Costa Rica y claro que sí. Hay personas que se inscriben todos los meses a las clínicas de cesación de fumado, pasan por todo el proceso, que ahora más adelante se los puedo comentar y si se encuentran interesadas en dejar de fumar, se encuentran en la etapa de preparación, que es en la etapa en la que ellos ya dan ese paso para dejar de fumar. ¿Y es posible dejar de fumar? Claro que sí. No es fácil, pero sí es una enfermedad tratable. Sí se les puede dar a ellos todo el acompañamiento y la consejería para que dejen de fumar. Ok. ¿Qué elementos, sobre todo del entorno a nivel familiar o a nivel, no sé, estructural, a nivel de trabajo, cotidianos, se necesitan para dejar de fumar? Sí, son un montón de factores los que convergen para que la persona deje de fumar, factores sociales, factores económicos, factores laborales. El entorno familiar es sumamente importante, el apoyo que ellos puedan sentir de una persona cercana. Muchos de los usuarios nuestros nos dicen que son los mismos compañeros de acá de la universidad los que los motivan o ven los anuncios de la clínica de cesación de fumado y les pasan el correo, les pasan la información, inclusive los apoyan, la jefatura se apoya muchísimo acá para dar el permiso para que ellos asistan a las clínicas de cesación de fumado. Entonces, imagínense lo beneficioso, perdón, que puede ser porque son factores protectores con los que ellos cuentan, familia que los está apoyando y también a nivel laboral están recibiendo el apoyo. Bueno, en su círculo de amigos, supongo. El círculo de amigos es sumamente importante, siempre y cuando ellos encuentren esa persona que no sea fumadora, ¿verdad? Muchas veces les decimos a ellos que esa persona de apoyo, ese familiar, ese compañero de trabajo, ese amigo al que ellos decidan contarles que están en el proceso de cesación, debe ser una persona que no fume, ¿verdad? Y que más bien los apoye y que se convierta en un factor protector para ellos. Mariela, ¿hay como pasos en la cesación de fumado? ¿Me explico? O sea, ¿tengo la intención de dejar de fumar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Ok, se dice que, bueno, ellos pasan por una serie de etapas. Etapa de lo que es la pre-contemplación, la contemplación, preparación, acción, mantenimiento, inclusive se dice que hay una recaída dentro de este ciclo, es como una espiral. Entonces se dice que para que ellos puedan iniciar el proceso de cesación de tabaco deben estar en la etapa de preparación, esta que les comentaba, que es cuando ya ellos toman la decisión y dan el primer paso. Con solo el hecho de buscar las clínicas de cesación de fumado e inscribirse, se dice que ya ellos están en esa etapa de preparación. ¿Por qué? Porque en una etapa de pre-contemplación o contemplación, ellos tienen ideas vagas de que quieren dejar de fumar, pero no se deciden del todo. Entonces están en esa etapa en que reciben la información, muchas veces son bombardeados porque los beneficios de dejar de fumar o las consecuencias de dejar de fumar, pero se queda como ahí con ellos y no dan ese paso de decir, bueno, yo ya decidí dejar de fumar. Tienen que estar en la etapa de preparación para que con esa etapa nosotros intervenimos, les damos todo el acompañamiento y motivarlos a que pasen a la etapa de acción propiamente, que es el cese. Y contanos como de experiencias o casos de éxito dentro de la cesación de fumado que te ha tocado experimentar. Bueno, el año pasado, el 2018, fue un año que fue de bastante éxito en las clínicas de cesación de fumado. Tuvimos siete usuarios en la clínica de cesación de fumado y de esos siete usuarios, tres lograron el cese, cuatro se encuentran todavía en seguimiento con nosotros brindándole acompañamiento para que lo logren. Tres de esos usuarios inclusive pasaron de fumarse 20 cigarrillos por día a no fumar cigarrillos del todo, entonces son historias de éxito. Inclusive nosotros trabajamos con lo que son los testimonios, son mismos funcionarios de acá, de la Universidad de Costa Rica, que han logrado dejar de fumar con la clínica de cesación de fumado y ellos más bien nos solicitan a nosotros poder intervenir con el testimonio de ellos para motivar a los usuarios actuales de la clínica de cesación de fumado. Usuarios que tienen seis años sin fumar y lo lograron mediante la clínica de cesación de fumado. ¿Qué tipo de acompañamiento se brinda en la clínica de cesación? La clínica de cesación de fumado, ahorita nosotros brindamos lo que es acompañamiento por parte de psicología, también la parte de enfermería, que es la coordinadora, bueno, mi persona, que me encargo de toda la parte de la clínica de cesación de fumado. Sin embargo, también se recibe apoyo de trabajo social, de psicología, de farmacología, un farmacéutico nos colabora, la parte de nutrición, entonces también contamos con alianzas con la escuela de nutrición para brindarles ese acompañamiento a ellos, principalmente en la parte de que tienden a aumentar un poquito de peso cuando logran el cese, entonces se les da todo ese acompañamiento y orientación en lo que es la alimentación saludable. Bueno, Mariela, es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Yo tomé la decisión de dejar de fumar porque estaba cansado de alguna manera de ser esclavo de un placer que además de costoso empezaba a producir malestar en la salud. El hecho de consumir tabaco me implicaba además un gasto de tiempo y después de varios años de fumar tomé la decisión de no volver a fumar y punto. Por miedo, seguro, como me envejecí, entonces pensé que una forma de envejecer mejor era ir quitando cosas un poquito negativas y lo decidí. No me encantó, pero lo decidí. No recuerdo hace cuánto dejé de fumar porque en el proceso generalmente se deja y se retoma, ¿verdad? Es como un ciclo ahí medio fregado. Pero en realidad no me costó. Creo que me cuesta más ahora cuando a veces me asaltan las ganas porque como es una adicción, me asaltan las ganas. Entonces pienso que es más difícil con los años que en el momento que uno deja. Bueno, tengo cuatro años de no fumar. ¿Por qué lo dejé? Porque mi salud estaba siendo deteriorada por el hábito. Siempre fumaba en la noche como medio paquete. Viendo la computadora, ahí entreteniéndome, según yo, hasta que empecé a notar varias afecciones pulmonares, la garganta casi que muy áspera. Entonces dificultad para respirar, básicamente. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de la cesación de fumado. Para ello nos acompaña la licenciada Mariela Rodríguez, enfermera e investigadora de la unidad de Prestid de la Universidad de Costa Rica. A ver, Mariela, ¿qué manifiestan las personas que les cuesta más dejar de fumar? O sea, ¿qué es lo que pasa? Ok. En todo el proceso que ellos llevan a cabo, quizás lo que más refieren, la parte más difícil para ellos es el síndrome propiamente de abstinencia, ¿verdad? El síndrome de abstinencia en el cual ellos empiezan a experimentar diversas sintomatologías. Cambios de humor, insomnio, ansiedad, depresión muchas veces. Entonces esa es como la fase que a ellos más miedo les da enfrentarse a esa parte, inclusive a los usuarios cuando en algún momento de la clínica a ellos se les menciona que deben ir escogiendo un día simbólico para dejar de fumar, ya solo ese hecho a ellos les genera muchísima ansiedad porque ya también es importante mencionar que muchos de nuestros usuarios ya han pasado en algún momento, ya han hecho intentos de cese. Son como reincidentes en dejarlo. Exactamente. Entonces ya en algún momento han pasado por ese síndrome de abstinencia. Se le suma esa frustración, digamos. Se le suma. De no haberlo logrado. Exacto. Otro miedo para ellos es la famosa recaída, el hecho de volver porque ellos lastimosamente lo ven como una frustración, como un fallo más. Nosotros siempre les decimos que es importante ver la recaída como un impulso más para dejar de fumar. Entonces se vuelve a trabajar con ellos toda la parte de qué factores fueron los que detonaron de nuevo el consumo para trabajar en ellos específicamente y que usted logre el cese, ¿verdad? Pero sí, dos temas específicos de miedo para ellos, el síndrome de abstinencia y la famosa recaída. Bueno, ahora sí, contame qué temas trabajan en la clínica de cesación. Ok, la clínica de cesación de fumado trabaja diversos temas. Son tres fases específicas en las que se desarrolla. Tenemos la primera fase que es una fase de reclutamiento. Entonces siempre sí trabajamos mucho la parte de divulgación de las clínicas por medio del correo masivo, la parte digital. Trabajamos mucho con la página de Facebook nuestra para lograr el alcance a toda la población universitaria. Esa es como la primera fase en la que tenemos que reclutar a los usuarios, ¿verdad? Que ellos se logren inscribir en la clínica y demás. La segunda fase se llama fase de evaluación del fumador. En esta fase es donde nosotros realizamos la cita diagnóstica, por decirlo así, y en esa cita lo que hacemos es pasar todo un historial de enfermería a los fumadores y también pasamos una serie de instrumentos que más adelante igual se los puedo mencionar. Y viene ya la parte de desarrollo de la clínica. ¿Qué temas se trabajan? Bueno, trabajamos lo que es tabaco salud. Entonces se le orienta a ellos en toda la parte de qué impacto tiene el fumado en la salud de ellos a nivel ambiental y también en los costos para el sistema de salud al tener que tratar enfermedades que son provocadas por el fumado. Trabajamos todo lo que es técnicas de relajación, se les brindan a ellos estilos de vida saludable, todo lo que es las razones para fumar, se les aplica un test que nos arroja la verdadera razón por la que ellos fuman, toda la parte del tratamiento con el que ellos se pueden ver acompañados y toda la parte de recaída. Son en total siete sesiones más una de seguimiento. ¿Cómo empezaron y cómo funcionan las clínicas de cesación en la universidad? Las clínicas se están desarrollando desde el 2015 acá en la Universidad de Costa Rica. Se desarrolla una clínica por mes. Por lo general se empiezan a desarrollar desde el mes de marzo hasta noviembre, ¿verdad? Y sí de forma continua están totalmente dirigidas para población activa de la Universidad de Costa Rica, tanto funcionarios docentes como administrativos, así como estudiantes. Y la forma en que se desarrollan las clínicas es una sesión por semana de aproximadamente una hora y media en la cual los usuarios asisten, ¿verdad? El horario es muy a conveniencia porque entonces cuando ya tenemos el grupo formado que se logró inscribir en la fase de reclutación, de reclutamiento, perdón, este, logramos convenir el horario con ellos, ¿cuál es el más factible? Este, sí es importante mencionar que todo funcionario cuenta con el permiso, este, por parte de rectoría para asistir a las clínicas de cesación de fumado. Esto es algo que igual ya es de conocimiento de las jefaturas administrativas, entonces ellos pueden inclusive en horario laboral, este, desplazarse a la unidad PRECIP para recibir el tratamiento adecuado. Muy bien. ¿Qué resultados positivos, eh, Mariel, han tenido en estos años? Este, siempre nos preguntan que qué tan exitosas son las clínicas de cesación de fumado y siempre el equipo de trabajo, este, llegamos al acuerdo que es sumamente difícil dar como un porcentaje de éxito debido a lo fluctuante que son los usuarios de la unidad PRECIP, ¿verdad? Son usuarios que, este, cuando recaen puede que dejen de asistir a la clínica porque se sienten frustrados o usuarios que si ven que no van, este, adquiriendo o no van logrando el cese, bueno, se, se apartan de la clínica y no terminan el proceso. Pero del 2018 en adelante sí se ha visto un aumento de la necesidad, ¿verdad? De la clínica de cesación de fumado, muchos usuarios lo solicitan, este, hay muchos usuarios que mes a mes llaman para inscribirse a la clínica y todavía no dan ese primer paso de asistir a la cita diagnóstica propiamente, pero, pero si es más que exitoso, yo digo que cada vez más bien se va viendo la necesidad de la clínica en la Universidad de Costa Rica. Y Mariela, este modelo que ustedes desarrollan de las clínicas de cesación de fumados, ¿es replicable en otras organizaciones? O sea, de pronto alguna organización o institución les puede llamar y se podría replicar este modelo. Sí, este, nosotros trabajamos mucho en alianza con el IAFA, ¿verdad? Y también nos, bueno, de hecho las clínicas de cesación de fumado nuestras son una réplica de las clínicas del IAFA y de la Caja Costarricense del Seguro Social, son nuestros máximos referentes para llevar a cabo la clínica de cesación de fumado, inclusive si en algún momento consideramos necesario tener que referir a un usuario, tenemos contactos y alianzas con el IAFA que nos permiten referir a los usuarios para que ellos reciban el tratamiento adecuado y demás y el acompañamiento. De la misma forma nosotros recibimos referencias por parte de otras instancias de la universidad que también tienen usuarios con algún problema de consumo de tabaco y más bien nos lo refieren a nosotros. Creo que este, es replicable en otras empresas, creo que si se logra unir al equipo necesario interdisciplinario que pueda darle el acompañamiento y consejería a los usuarios que lo requieran es totalmente replicable. Muy bien. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Pues yo dejé de fumar hace cinco años, fue un trámite traumático porque siempre estás acostumbrado a fumar en diferentes momentos, en diferentes espacios y en distintas situaciones. Siempre está relacionado con el placer. Entonces, a mí me costó un poco porque, digamos, con el desayuno. Y sin embargo, la decisión que había tomado era tan fuerte que de alguna manera esa decisión rebasaba la necesidad de querer consumir tabaco. Cuando uno deja de fumar mejora un montón la salud, el paladar se vuelve más, digamos, más fino. Uno tiene el problema de que al dejar de fumar se abre el apetito, entonces uno aumenta de peso. Hay que tener mucho cuidado porque uno tiende a engordarse y entonces eso tampoco es saludable. Es un momento, tal vez yo diría, lo definiría en unos tres o cuatro meses en los que uno hace el cambio que tiene que tener cuidado con todos los factores de la salud. A nivel de salud me siento mucho mejor. A nivel mental, pues como siempre he sido un poquillo loquilla, pues continúo con esa locura, pero sí el saber uno que no lo vence un cigarrillo por estar ansioso, creo que es bastante satisfactorio y lo hace a uno sentir, pues, yo pienso que bastante mejor. Bueno, lo más difícil creo que del proceso fue al principio, porque hay un síndrome de abstinencia fuerte, a mí me dio como que temblar, sentir frío, sentir un vaivén emocional un poco también. Lo más difícil de vencer con este hábito son ciertos pensamientos, yo llamo pensamientos de gratificación ficticia, que es algo como que uno quiere construir una bella imagen en la tarde después del café con el cigarro, viendo el atardecer, el horizonte, lo que sea. Y esa es una imagen que nunca llega. O sea, también es un engaño, ya, porque lo hace sentir un momento de calma. Uno quiere buscar un momento de calma fumándose un cigarro y realmente está como, como, sí, sí, siguiendo algo en pos de algo que se desvanece. No es cierto, es una gratificación demasiado caro el precio a pagar por algo tan, o sea, tan, 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 tan superfluo, tan, tan cochino, ya, como, como es ese meterse humo uno adentro de los pulmones. ¿Cuál es el requisito? Es solo uno, es querer dejar de fumar de verdad, sin ningún adorno, sin ninguna verdad relativa, sin ningún paliativo, sin echar nada por la boca. Únicamente es instalar en la conciencia la decisión de dejar de fumar. Claro, que dejen de fumar. Si es una industria mundialmente rentable para las grandes tabacaleras, además, este, los hospitales y las casas de salud están llenas de fumadores o ex fumadores y realmente los que no fuman, que ojalá que no lo, no lo hagan. Y los que fuman, pues, si pueden dejarlo y si no, pues, que se mueran contentos y tranquilos, porque si alguien quiere seguir fumando y fumando hasta morirse, pues, también tiene derecho a hacerlo. Es una opción de vida. Que no es buena, es otra cosa, no es recomendable, pero es la opción que pueden tomar, no hay de otra. Un consejo que yo le puedo brindar a alguien que desee de fumar es que lo deje abruptamente de la noche a la mañana y definitivamente porque es absurdo pretender escapar de algo tan adictivo, este, como, eh, alcahueteando el, el mismo vicio. A mí me sirvió así, a menos, este, hacerlo progresivo o cómo se llama dosis con parches y todo eso, no, mejor el síndrome de abstinencia de un solo, sufrir, revolcarse, dejarlo y ya después uno puede respirar más tranquilo, este, despreocuparse un poco de, de cosas como cáncer y entonces pensar en estar bien, dejarlo abruptamente y tener tal vez una red de apoyo, llamar a alguien, decir, mira, estoy ansioso, quiero dejar esto y me está haciendo daño y no se puede dejar de hacer algo haciéndolo, es absurdo, entonces, eso sería. Gracias por continuar en Vivir Mejor, el día de hoy desarrollando el tema de la cesación de fumado, para ello nos acompaña la especialista Mariela Rodríguez, ella es enfermera e investigadora de la unidad de prevención, consejería e investigación en drogas de la Universidad de Costa Rica. Mariela, bueno, el PRECIT, el programa de prevención, consejería e investigación en drogas, ¿a qué se dedica o solamente es para las clínicas de cesación de fumado? Tiene más alcance en otras temas. Exactamente, la unidad PRECIT, este, UCR, es una unidad que está adscrita a la escuela de enfermería, este, y como pertenecemos a esa unidad, nosotros, más que la clínica de cesación de fumado, que es un proyecto nuestro, pero uno de los tantos que manejamos actualmente, la unidad también desarrolla lo que es el programa Mujer, Salud y Drogas, que es un programa que es específicamente solo para funcionarias, estudiantes, docentes administrativas, sin embargo, bueno, en 2018 asistieron también hombres al programa, llamó muchísimo la atención, es un programa en el que igual se le da acompañamiento a todas las mujeres sobre el consumo de sustancias psicoactivas y precisamente de eso se encarga la unidad PRECIT, de dar un acompañamiento, consejería, en lo que es el consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Costa Rica. Entonces, no solo tabaco, sino también lo que es alcohol, marihuana, este, cocaína, ácidos, todas otras sustancias, se le da igual el acompañamiento por parte de psicología, enfermería y los demás, este, compañeros del equipo de trabajo. Mariela, ¿cuáles son los requisitos para participar, o sea, para hacer una cita con ustedes? O sea, yo tengo alguna situación con X sustancia, sea fumado o alguna otra, ¿qué tengo que hacer? Ok, este, el principal requisito que nosotros tenemos es el de querer dejar de consumir, ¿verdad? Eso es algo que siempre les decimos a los usuarios, son ellos mismos los que tienen que hacer, este, muchas veces la cita porque ya en algunas ocasiones nos ha pasado que llaman terceros para sacarle la cita a un usuario y realmente así no funciona, por supuesto ser mayor de edad y ser una persona activa de la Universidad de Costa Rica. Actualmente, el precio todavía no brinda atención al público, digamos, general. Bueno, yo creo que eso también se considera, si uno es fuera de la universidad y quiere ir a hacer alguna cita, sea la caja o al IAFA, o sea, tengo que ir yo, eso es el primer factor de éxito, digamos. Exactamente, o sea, siempre decimos. De que nadie me saque la cita. Eso ya nos ha pasado muchísimas veces, inclusive con estudiantes que, por ejemplo, llaman las mamás a sacarle cita al estudiante, pero realmente cuando llega la hora de la cita diagnóstica, el estudiante no se presenta, ¿verdad? O inclusive esposas que llaman para... Bueno, ¿y cuando no quiere? Exactamente, esposas que llaman para sacarle cita al esposo que trabaja acá y realmente a la hora de la cita uno ve que el esposo todavía no se encuentra en una etapa de preparación, él todavía no quiere dejar de fumar. Entonces, requisito principal es querer dejar de consumir la sustancia psicoactiva para poder participar en la clínica. Una vez que el usuario saca la cita, se le da tal día, tal hora, se debe presentar en la unidad, la cita diagnóstica dura aproximadamente una hora, que es en esa en la que le menciono que se le aplica todo el historial de enfermería más toda, bueno, la pre-consulta propiamente, ¿verdad? Toma de presión, toma de frecuencia cardíaca y demás. Se le pasa una serie de instrumentos que lo que hacen es darnos a nosotros una ruta de intervención con cada usuario. Ver el equipo de trabajo, se monta y se arma el expediente de cada usuario y una vez que se monta ese expediente, se trabaja, el equipo de trabajo viene, se reúne y empezamos a ver cómo vamos a derivar cada caso y cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Bueno, y Mariela, ya estamos casi cerrando el programa y no me gustaría irme sin dejarle a las personas que nos ven o que nos escuchan consejos que has visto en tu experiencia que funcionan para las personas que quieren dejar de fumar. Esto es el cigarrillo o cualquier otra, ¿verdad? El deseo de dejar alguna otra sustancia, ¿qué nos puedes decir? Claro, una de las estrategias que en el caso de Presida ha tenido mayor éxito es ofrecerles a los usuarios un calendario de consumo. Normalmente los usuarios cuando usted les pregunta en la cita de diagnóstica cuántos cigarrillos consumen por día, siempre da un aproximado, pero nunca dan una cantidad exacta. El tema de tener un calendario de consumo hace que ellos sean conscientes de cuántos cigarrillos están consumiendo por día porque deben ir día por día anotando y cuando ellos se dan cuenta dicen, mira, sí, mi consumo ha sido siempre de 20, 21 cigarrillos, 20, 20, 20, 20, 20. Eso les ayuda mucho a hacer conciencia de la cantidad que están consumiendo y de ahí empezar a reducir su consumo. Otra, por supuesto, es eliminar de su alcance todo lo que le haga referencia al consumo de tabaco, eliminar ceniceros, encendedores, muchas veces inclusive decimos que cambiar el lugar donde usted habitualmente consume tabaco hace que le dé otro panorama de verdad del consumo, eliminar inclusive cortinas, sábanas en donde se ha impregnado muchísimo el olor. Es otra de las estrategias. Cambiar de marca de cigarrillo, aunque parezca muchos usuarios al solo cambiar la marca por una que no les guste, empiezan a dejar de consumir porque les resulta desagradable consumir. El tema del ahorro, muchas veces cuando hacemos con ellos el ejercicio del gasto que han tenido por consumo de cigarrillo genera gran impacto en ellos. Entonces ver la cantidad de dinero que han dirigido al consumo de tabaco hace que ellos crean conciencia sobre eso. Hay muchos usuarios, el simple hecho darse cuenta del impacto que tienen en el ambiente, la cantidad de colillas que llegan hasta los mares o los océanos, hace que ellos empiecen a generar conciencia sobre disminuir el consumo de tabaco. Bueno Mariela, agradecerte el espacio y esta oportunidad de conversar del tema y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Gracias por su sintonía una vez más en Vivir Mejor. Recuerde los consejos de nuestra experta acerca de la cesación de fumado. Además puede escribirnos sus sugerencias a nuestro Facebook Vivir Mejor Canal UCR. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!